El graffiti, como lo indica su nombre, no es un arte. El graffiti es pintar algo en una superficie. Miren ustedes lo que es graffiti. Las letras que hay al final de este vagón detrás de mí. ¿Es esto una forma de arte? No lo sé. Yo no soy crítico de arte, pero desde luego puedo asegurarles que es un delito. Con hidro y plata en la estación, Coca-Cola y Don Simón y tú cortando farlopa con una Hattori Hanson, ojos de camaleón, pichas prestando atención y mis dedos en tu coño con un ataque de Parkinson. Hielo y ron todo el día en modo avión, destrozando los pulmones y arreglando el corazón. El billete pa'l cartón, pintura en el pantalón y ella soltándome el ebro mientras le quito la Harrington. Señora Johnson, puentes de Madison, no me estoy quedando loco, estoy en otra dimensión. Aguantando como puedo el equilibrio en esta cuerda, pintura y hierba. Florencio Cerda, rima de gran reserva, palo seco y sin harina. En el pogo con Cristina, follándome a la rima y tu novia mientras tanto con 60 pa' ir a ponerse fina. Que ya está bien la broma, viendo putas más baratas que birras del Mercadona. Miedo y asco en Barcelona, hay que hacer particiones y la tana no funciona. Me dais vergüenza ajena, si rimando en la cama ya me follo a media escena. Mi reina o mi condena, mi ruina o mi fortuna, necesito la lana para comprarle la luna. No hablamos el mismo idioma, Toyaco me das pena así que achanta, calla y vete. Fumando cálite, bajando a las tantas con botes, no rap por billetes, ni Ferraris ni yates, bicicletas y banetes. Te dejo pa' que cates, local recos en bucaques, nos medimos por quilates, sigo reventando jetes. Los brillos se los pongo en blanco nata, escucho el sonido de las bolas de metal, moviendo la pintura dentro de la lata.